¿Te gusta ver furgonetas o estás pensando en comprarte una? Somos Alfon, Coral y Gala y vivimos viajando en esta camper. Hasta encontrar nuestra distribución ideal, pasamos por dos furgos antes. Ahora vamos a volver al pasado y os enseñamos nuestra Citroën Jumper L2H2. Tenemos la distribución típica de los grandes volúmenes. Tenemos seguida de la cabina, el salón, la ducha y la cama convertible en salón. Pasad con nosotros que os la enseñamos. La medida L2H2 para nosotros es perfecta porque es muy manejable para las ciudades y podemos aparcar perfectamente en una plaza de coche. Gracias a los asientos giratorios conseguimos integrar la cabina en el resto de la caja y así tener todo este espacio extra. Esto sirve como de silloncito y aquí tenemos un pequeño comedor que es donde normalmente solemos desayunar o a veces cenar si no queremos liarnos a montar la cama. A lo largo de la furgoneta tenemos diferentes espacios de almacenamiento. Aquí lo que solemos guardar es comida, es nuestra pequeña despensa con tiradores de clic. Y aquí tenemos un poco de todo. Es un poco cajón desastre. Sí, uno de tantos. Pero nos va muy bien. Aquí es donde guardamos toda la ropa de cama, las botas para caminar, escarpines, tijamas que nos va súper bien y la tele que la verdad es que no la usamos mucho. Uy, pero como veis se enciende. Tiene un bracito sensible que haciendo un clic podemos verla desde fuera. Bueno, ahora voy a enseñaros lo que es nuestro cuarto de baño que en realidad no es más que una cabina de ducha en la cual guardamos el poti. Una vez sacado el poti, pues tengo todo el espacio para ducharme tranquilamente. Nuestra cocina quedaría reducida a este espacio. Tenemos el mueble en sí con la nevera, una tabla extensible para poder hacer más grande la encimera y los fogones y la pica. Tenemos dos fogones y el grifo de agua con una bomba que se conecta y se desconecta desde este cuadro de mandos. Aquí tendríamos el armario donde guardamos todos los trastos de limpieza, la bombona del gas, toda la instalación y justo al lado encontramos la nevera. Ahora mismo está a tope. Es una nevera reconvertida, es una nevera normal de casa a la cual se le ha instalado un compresor. Aquí tenemos las ollas, bueno, que en realidad es un pequeño juego. Una olla y una sartén. Sí, nos lo regalaron mis padres y la verdad es que estamos encantados. Todo el espacio es importante y entonces el mango es el mismo, tanto para la olla como para la sartén. Son antiadherentes y no sé, estamos súper contentos. Es más, os dejamos un enlace en la descripción por si queréis mirarlas. Algo que no hemos dicho es que de gas utilizamos una bombona de soldador de estas azules porque pensamos en la posibilidad de una cocinita portátil, que lo vemos muy práctico, pero al final el depender de los cartuchos no nos parecía ni ecológico ni práctico. Aquí tenemos el pequeño cuadro de mandos, no lo veréis porque al ser LED sale un poco raro, pero ahora mismo está marcando 14-7 porque la placa solar está funcionando a tope. Tenemos una pequeña luz, un enchufe de camping, unas tomas de USB que además son las que usamos para cargar los móviles por la noche y el boiler para el agua caliente que es de 10 litros. Luego os lo enseñamos. Este es nuestro salón de día y nuestra cama de noche. Sí, es uno de los lugares que más disfrutamos de la furgoneta y es por esto. Al sentarnos aquí detrás no estamos acampados. Podemos disfrutar del paisaje casi como si estuviéramos fuera. Ahora os vamos a enseñar cómo la convertimos. Sí, la verdad es que es muy fácil y sobre todo si lo hacemos entre dos personas. Y ya tendríamos la cama montada. Aquí tenemos esta pequeña luz de lectura que la verdad es que utilizamos tanto como para leer por la noche como para crear un ambiente más agradable. Aquí guardamos nuestra vajilla. Lo que usamos es todo de melamina porque la cerámica en la furgo puede ser peligrosa. Y el bambudo vale de dinerito, dinerito. Y aquí tenemos más almacenamiento. Como veis tenemos un montón de libretas. Sí, en la tienda. Son nuestras libretas de la tienda por si queréis alguna. Estos ganchos son imanes que compramos en el Amazon que os dejamos en el enlace en la descripción porque nos van súper bien. Los usamos para todo. Creamos aquí un tolto con el pareo, para poner aquí en la sombrita las sillas, para colgar la ropa tendida, terapos mojados, lo que se nos ocurra. Nos valen para todo. ¿Son fuertes o qué? Súper. Son muy fuertes. Estos no sé cuántos kilos aguantaban, pero... Entonces a quitarlos, que lo vean. ¿Veis cómo cuesta? Esto aguanta un montón. Bueno, hemos montado otra vez la mesa para enseñaros todo el almacenamiento que tenemos. Y es que, en este arcón de aquí, estamos en la colchogueta, veréis todo el almacenamiento que tenemos. Y todos los trastos. Ahí ya están teles para limpieza de conejos. Pero aquí llevamos las sillas, el tripo de la cámara, las mochilas, las botas, llevamos tazas de la tienda... Esto nos salva la vida. Es casi como el maletero de un coche bastante grande. Y ahora vamos a enseñaros el tema de las instalaciones, cómo le llaman. Y es que al otro lado del arcón tenemos este otro baúl, en el cual encontraréis el depósito de aguas de 100 litros. Tenemos la bomba de agua, esto para el tema del vacío, que no recuerdo cómo se llama. Y el boiler de agua caliente, de unos 10 litros. La verdad es que está genial, pero sí que gasta mucha batería. Entonces intentamos utilizarlo siempre con luz solar. Y aprovechamos también para llevar la manguera de la carga de las aguas, que se accede desde aquí, al depósito. Tenemos dos claraboyas. Esta es la que reparamos, que si no lo habéis visto, tenemos un vídeo donde os lo explicamos. Son bastante sencillas, pero tienen oscurecedor y mosquitera. Seguimos con las instalaciones y ahora os mostraremos dónde va la batería, pero primero vamos a sacar la mesa para que veáis cómo se hace. Hay unos pies instaladas, tanto allí como aquí, que hacen que se que sujete. Aquí están los tiras. También tenemos aquí un desconectador de batería, que anularía toda la electricidad en la camper. Y el botón para descargar las aguas grises, que funciona con una electroválvula. Luego os lo enseñaremos. Ya llegamos aquí. Si quitamos la base del asiento, descubrimos este cajón, que es donde llegamos. Una bombona de gas de repuesto. Es la misma que utilizamos con nuestra calefacción. Una pequeña calefacción de gas que nos funciona genial. Y ahí tenemos la batería. La verdad es que, aunque es un poco pequeña, estábamos esperando agotarla para cambiarla por una más grande. Pero sigue funcionando, así que de momento la aprovecharemos. Aquí debajo tenemos el depósito de aguas grises y esta es la electroválvula que se activa desde arriba. Y aquí tenemos el enchufe de camping, que si no lo habéis visto, tenemos un vídeo en vivo donde os lo explicamos. Aprovechamos todos los espacios y estos grandes cajones que traen las puertas los usamos para llevar manta. Además, aquí en la cabina también tenemos estos huequecitos de aquí, que es donde llevamos los ventiladores, cables, etc. La cabina no tiene mucho más. Lo único que sí que tiene esta furgoneta respecto a otras es que tiene navegador, control de crucero y sensores de parking. Gala, cuando va en marcha, va atada a este ganchito que tenemos aquí. Es muy práctico porque así no accede a la zona de conducción. Ella duerme aquí y está muy a gustito. Aquí sí. Duna no sería como la conocéis si no hubiéramos tenido las otras dos furgonetas. Por eso siempre recomendamos que alquiléis o probéis mucho antes de hacer una gran inversión. Lo que creemos que necesitamos hoy puede cambiar mucho en el viaje. Otra opción muy buena es comprar un vehículo de segunda mano barato. Así no le perdemos mucho dinero al venderlo y sobre todo hay que asegurarse que esté mecánicamente bien. ¡Gracias! ¿Qué hemos aprovechado de la Citroën Jumper? Cada persona es un mundo. En nuestro caso, la mayoría de cosas que hemos conservado de la anterior furgoneta son las que la gente normalmente se arrepiente de poner, como por ejemplo, este salón convertible. Y la cabina de ducha, que en esta es aún más pequeña, pero el sistema es el mismo y a nosotros nos va genial porque solo tenemos que sacar el poti para ducharnos y el resto del día no ocupa un espacio que ocuparía un baño más grande. Además, también nos echamos unas buenas risas. Con mayor facilidad, encontraremos este halcón. Aquí tenemos una pequeña luz de lectura. Que la verdad es que agradecemos mogollón y que nos va muy bien, aunque ahora no funciona. ¿Qué está pasando? Ya sé qué está pasando. Aquí lo que solemos grabar... Guardar. Aquí lo que solemos grabar... Joder, ¿por qué digo grabar? Lo que sí que nos dio la anterior furgoneta es mucho viaje. Con ella aprendimos que nos encanta este estilo de vida, que preferimos conocer a tener, y que no necesitamos más de 6 metros cuadrados para vivir. Si quieres acompañarnos en esta aventura, suscríbete. Y si te ha gustado este vídeo, por aquí te dejamos otro. ¡Gracias! ¡Gracias!